¡Uyeguamos, en fin, turco! ¡Uyeguamos, en fin, turco! ¡Uyeguamos, en fin, turco! En sector de la derecha, el Maxi, el Toro ya picó. Toro dentro del área, Toro le espera. Toro con el centro, llega el rebate, Luis Romo, gol! ¡GOOOOO! ¡Lui Romo! ¡Romo! ¡Romo! ¡MUGUO! ¡GOOOOOO! Romo, llega y la mete de cabeza, habían fallado todos los pases, ya casi me iba, pero mejor me quede lo que dijo Romo, ya Willy, la cabeza la manda a guardar, y ya está ganando la pandilla, uno por cero, chileno. Que se entró, medio gol de Luis Romo, ese Maximiliano Mesa, que todo el público se... A ninguna recuperación de la bola. Ortiz Romo la deja entrar perfecto, le va a pegar de larga distancia, Romo. Gol, 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 de Monterrey. Fútbol en tus manos, Tercel, impacto de larga distancia, Millizo sabe que es cómplice absoluto de lo que acaba de hacer en el campo de Guadalupe. Observe usted la cara, impactó Romo, se tuvo confianza en la pelota, la pelota puede ser que se le mueva un poco a Millizo, pero es absolutamente un error del guardamete. Bueno, la combinación, Romo abría, Avilés Hurtado se metió, el impacto, rumbo, gol, gol. Gol, gol, golazo, golazo de rayados, que manera de empalmar la pelota con la zurda. Aviene empequeñecido, aviene mostrado ciertos sedotes de maga, de magia. La escuadra de Rayados y la toma Romo No es la suya Y donde la mete Pele 2 a 2 Toda la intención de Romo era abrir la pelota O dar un pase La pelota va para la ubicación de Romo Golazo Golazo Gol 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 Impresionante De Luis Romo Pero por toda la jugada Excelso Excelso Ortiz Como limpiaste la zona Como la cediste Con un gol De mucha calidad Enrique Borja 1-0 marcador Estábamos diciendo que necesitaba que algún jugador fuera individual Maxi La pasada de John Estefan Tocaron para él Medina Hacia atrás Maxi le pegó Romo Gol 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 Derrayado Se dio un contragolpe letal Gallardo metió el cambio de juego hacia la derecha Y después asociaron Maxi y Jor Estefan Medina 1-0 Pero que importante un par de cosas El movimiento de Canales Porque él hace una diagonal Gallardo incluso mencionabas que lo podía haber encontrado en profundidad Pero no se vuelve loco Jesús El movimiento no prospera Pero Maxi Mesa mantiene el control de la pelota Canales Porque esta pelota dentro del área Viene Romo Romo Gol 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 Ah que cosa tan hermosa Es el clásico Reggio Gol con Benzel Tienes el fútbol en tus manos Y en pocos minutos de partido Esto ya se puso Uno por uno Los rayados Se hablaron de tú con la pelota Están emparejando los cartones Y en lo lejos ¡Wow! opta No A Vamos Vamos